¿Qué puedo hacer? Que no aguanto y me duele no poderte ver Sentirte cerca y lejos a la misma vez Que me duele aceptando, que salgo llorando Solo sufrir aunque usted no esté Me deja de volar, ya no alcanzar Que no conseguiste conmigo y ya Deja de pensar, hay que superar El destino ya lo dijo Me deja de volar, ya no alcanzar Que no conseguiste conmigo y ya Deja de pensar, hay que superar El destino ya lo dijo ¡Gracias! ¡Gracias! El destino ya lo dijo Y ahora que no compartimos el mismo espacio Y yo solo pienso en ti La vida me parece simple y yo vacío Ahora que no estás aquí No me quedo a llorar y deja el tiempo que pase Ya la fotografía y pensar que es una persona Aquí te digo Me deja de volar, ya no alcanzar Que no conseguiste conmigo y ya Deja de pensar, hay que superar El destino ya lo dijo Me deja de volar, ya no alcanzar Que no conseguiste conmigo y ya Deja de pensar, hay que superar El destino ya lo dijo No se que haría si tu no bajas y me dejas ver Que tu respiras y haces lo mismo que puedo hacer Es que no aguanto y me duele no poderte ver Y aunque te cerca y me duele no poderte la misma vez No me duele a secar, no me estás odiando No me duele no poderte ver No se que haría si tu no bajas y me duele no poderte ver